El anuncio presentado el día de ayer por el presidente Gabriel Boric es una propuesta de reforma a las pensiones que busca ser responsable tanto con el presente como el futuro del país en materia de jubilaciones. Y es importante destacar que esta medida, esta reforma, nos va a llevar a tener mejores pensiones de manera inmediata, pero también en vista de lo que es el futuro, es importante también destacar de que acá no van a ser solamente los trabajadores y las trabajadoras las que van a estar aportando con sus previsiones, sino que también van a ser los empleadores quienes aporten a las pensiones. Y también es importante destacar de que se va a crear un sistema mixto, es decir, que va a estar el sector tanto privado como público jugando un rol importante en el tema de las pensiones y por supuesto esto es algo completamente voluntario en el sentido en que se puede escoger si yo voy a estar dentro del sistema privado o dentro del sistema público. Y también es importante destacar de que los fondos de pensiones van a cumplir exactamente las mismas características que tienen hoy día. Es decir, son fondos que van a ser heredables y además de eso van a ser fondos que son de la persona. Y también en conjunto trae otros beneficios que también son como, por ejemplo, crear un sistema solidario que en el cual se basa de poder solventar también el sistema de cuidados para aquellas mujeres principalmente que cumplen roles de cuidados dentro de nuestra sociedad. Pero además de eso es importante destacar que esta reforma se construye del diálogo entre empleadores, entre personas que trabajan dentro del sistema de las AFP y también con los empleadores. Fue a principio de año, a principio de este gobierno, de esta administración, en donde se tiene la iniciativa de poder iniciar los diálogos previsionales en mira de que podamos tener un sistema de pensiones que nos beneficie a todos. Asimismo, cuando hablamos sobre el sistema de pensiones que queríamos, partimos desde las bases, desde los conceptos. Por ejemplo, se discutió en conjunto con todos y todas quienes estaban participando de la mesa que se entendía por universalidad. ¿Cómo queríamos que fuese el sistema de pensiones? Entonces, tanto los empleadores como los trabajadores y también las otras personas que participaron establecieron de que evidentemente la ciudadanía necesita una reforma al sistema de pensiones para así también poder sacar de la línea de la pobreza a adultos y adultas mayores que están en esas situaciones el día de hoy.